Veamos en cuáles aviones se transforman nuestros amigos de Super Wings. ¡Oh no! Parece que perdieron sus colores. Veamos si podemos usar este pincel mágico para regresarles el color. ¡Comencemos con Jet! No recuerdo su color, así que probemos hasta que lo logremos. Empecemos con el púrpura. ¡Púrpura! Pintémoslo y veamos cómo luce. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ese no era! Probemos con el naranja. ¡Naranja! ¡Bien! ¡Ahora pintar! ¡Oh no! ¡Bien! ¡Eso tampoco funcionó! ¡Probemos con el rojo! ¡Rojo! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Luce mejor! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Jet es rojo! ¡Ahora vamos a transformarlo para ver su forma de avión! Comencemos tomándolo de las muñecas para guardar sus brazos dentro del avión. En la parte trasera podemos abrir esto, que nos lleva al tren de aterrizaje. De esta forma el avión puede aterrizar. Y podemos proceder a subir sus piernas para que formen el resto del avión. Bajamos estas alas estabilizadoras. Y por último la última rueda del tren de aterrizaje. Ahora se transformó en un pequeño jet rojo y está listo para hacer entregas alrededor del mundo. ¡Ese es un avión! ¡Veamos si podemos pintar a Donnie! ¡Empezaremos probando con el color verde! ¡Verde! ¡Bien, Donnie! ¡Veamos si este es tu color! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Parece que no! ¡No, no, 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 no! ¡Veamos si es el rosado! ¡Rosado! ¡Bien, aquí vamos! ¡Bien, ese tampoco era! ¡Probemos amarillo! ¡Amarillo! ¡Aquí vamos, Donnie! ¡Oigan, luce bien! ¡Hurra! ¡Buen trabajo! ¡Es amarillo! ¡Bien, ahora transformemos a Donnie para descubrir en cuál avión se transforma! ¡Tomemos sus muñecas y guardemos sus brazos dentro del avión! ¡Muy bien! ¡Podemos ir a la parte de atrás y subir su cola así! ¡Y bajar el tren de aterrizaje! ¡Juntamos sus piernas y las guardamos en este compartimiento! ¡Oh! ¡Casi le olvido la última rueda! ¡Muy bien! Donnie es un avión anfibio. Los aviones anfibios pueden estar en agua o tierra y es usado para combatir incendios. ¡Ahora tenemos dos aviones! ¡Bien, veamos qué colores mira! ¡Comencemos usando el color marrón! ¡Marrón! ¡Veamos cómo lucen mira! ¡Oh, no! ¡No luce muy bien! ¡Probemos el verde! ¡Verde! ¡Aquí vamos mira! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Bien, lo logramos! ¡Mira es verde! ¡Hora de convertirla en un avión! ¡Comenzaremos con los brazos! ¡Primero el izquierdo! ¡Y luego el derecho! ¡Recuerda que su derecha es nuestra izquierda porque estamos uno al frente del otro! Ahora quitemos las piernas para sacar el tren de aterrizaje y vamos a doblar sus piernas para que funcionen como turbinas en la parte trasera del avión. ¡Ahora tenemos a Mira como un avión! ¡Ella puede estar bajo el agua para misiones submarinas! ¡Esto suma tres aviones! ¡Ahora podemos averiguar de qué color es Dixie! ¡Creo que podemos probar el amarillo! ¡Amarillo! ¡Bien, Dixie! ¡Veamos cómo luces en amarillo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Eso no funcionó! ¡Probemos con azul entonces! ¡Azul! ¡Ahora pongámosle color! ¡Oh! ¡No luce bien! ¡Veamos el rosado! ¡Rosado! ¡Aquí vamos, Dixie! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien, es rosada! ¡Puedes notar que Dixie es diferente a los demás! ¡Porque en lugar de transformarse en un avión, se transforma en helicóptero! ¡Y eso es algo genial! ¡Vamos a transformarla! Comencemos guardando sus brazos como hicimos con los demás. En la parte trasera debemos elevar la cola del helicóptero. Y ya el tren de aterrizaje está afuera. Solo debemos guardar sus piernas. ¡Ups! Juntémoslas primero. Y ahora las guardamos. ¡Muy bien! ¡Ya lo tenemos! Dixie ahora es un helicóptero y es genial para llegar a lugares de difícil acceso. ¡Ahora tenemos cuatro aeronaves! ¡Vamos a darle a gran al ver una mano de pintura! ¡El verde le puede lucir genial! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Oh, no! ¡No, no es su color! ¡Veamos el naranja! ¡Naranja! ¡Aquí vamos, Gran Albert! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Así es, Gran Albert es naranja! ¡Qué maravilloso personaje! ¡Seguro es un lindo avión! ¡Vamos a transformarlo para descubrirlo! ¡Empecemos por el tren de aterrizaje! ¡Ahora sus brazos giran y entran al costado del avión! ¡Primero el izquierdo! ¡Y el derecho! ¡Ahora juntamos sus piernas! ¡Y las deslizamos para que puedan entrar en este compartimiento! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos este avión biplano! ¡Se llama así porque tiene dos alas! ¡Ahora tenemos cinco aeronaves! ¡Veamos cuál es el color de cristal! ¡Creo que deberíamos probar con el rojo! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Ahora pintar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Bien! ¡No funcionó! ¡Probemos el púrpura! ¡Púrpura! ¡Oigan! ¡Esto luce bien! ¡Hurra! ¡Genial! ¡Cristal es púrpura! ¡Y le encanta el frío y el hielo! ¡Lo cual la hace perfecta para rescates en lugares fríos! ¡Ahora vamos a transformarla para verla como un avión! ¡Comenzamos guardando sus brazos! ¡Luego sacaremos el tren de aterrizaje! ¡Y cerramos los esquí que tienen sus pies! ¡Conectamos las piernas! ¡Y luego las guardamos en la parte posterior del avión! ¡Sacamos la última rueda! ¡Y este avión está listo! ¡Wow! ¡Cristal luce como un avión bastante veloz! ¡Ya tenemos seis aeronaves! ¡Me pregunto de qué color debe ser Velo! ¡Ya sé! ¡Probemos el azul! ¡Azul! ¡Bien! ¡Prueba esto Velo! ¡Oh no! ¡Ups! ¡Fue mi culpa! ¡Probemos el color rosado! ¡Rosado! ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tampoco funcionó! ¡Probemos el color marrón! ¡Marrón! ¡Aquí vamos Velo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Velo es marrón! Ahora vamos a transformarlo para saber qué clase de avión es. Comencemos guardando sus brazos. Y ahora sacamos el tren de aterrizaje para que tenga espacio para las piernas. Y ahora podemos ponerlas en su lugar. Sacamos la última rueda del tren de aterrizaje. Y bajamos estos alerones en la cola. ¡Y listo! Velo es un avión monomotor que adora hacer tours de safari. ¡Ya tenemos siete aeronaves! ¡Ahora nuestro último avión! ¡Jerome! ¡Me pregunto de qué color será! ¡Tal vez es rojo! ¡Intentémoslo! ¡Rojo! ¡Probemos este color a ver cómo luce! ¡El rojo no era su color! ¡Intentemos con el azul! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Veamos cómo luce! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, amigos, es azul! ¡Jerome es un personaje genial! Porque cuando es robot, ama bailar. Y cuando es avión, su baile se convierte en trucos aéreos. Veamos su forma de avión. Sus brazos son sus motores. Y sus piernas se conectan para ir en la parte posterior. Lo cual nos permite sacar el tren de aterrizaje. Luego desplegamos los alerones. Y juntamos mejor sus piernas. Y por último, bajamos las alas. Y ahora tenemos a Jerón el avión caza. Esto quiere decir que puede volar súper rápido. ¡Chiu! ¡Wow, chicos! Nos divertimos mucho pintando y transformando los robots. Si te divertiste también, déjanos un me gusta. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Gracias.